bienvenidos a este vídeo donde veremos la verificación de una oreja para el izaje deja en los comentarios una sugerencia para nuevos vídeos y recuerda para que me apoyes y para poder seguir subiendo más vídeos como éste suscríbete dale like y comparte se pretende un sistema de izaje donde una oreja deberá soportar una carga de 1500 kilogramos y si consideramos la carga de impacto que corresponde al 25% de la carga de izado la carga total de izado que deberá soportar cada oreja es de 1875 kilogramos en el análisis de la resistencia del material para las orejas tomando en cuenta unas planchas de astm a 36 con un espesor de 25 milímetros y para estas planchas de un material de a 36 debemos tomar en cuenta sus propiedades con un f y fue fue esfuerzo de fluencia de 2548 kilogramos por centímetro cuadrado un f u o esfuerzo último de tensión de 4077 kilogramos por centímetro cuadrado un módulo de elasticidad y un peso específico de 7 mil 833 kilogramos por metro cúbico vamos a tener un aporte de material que sería la soldado esa soldadura de 70 debido al tipo de acero que estamos utilizando ese aporte de material tendrá un f u de 4 mil 955 kilogramos por centímetro cuadrado entonces para el análisis se verificará la resistencia por fluencia por tensión en el área completa del material la resistencia a la fractura ante la presencia de los agujeros disponibles dispuestos para los eslabones o grilletes y el desgarre ante las fuerzas cortantes todos los resultados se compararán con la resistencia al diseño de la soldadura según su disposición y del total de su longitud de la unión es importante tener en cuenta cuál va a ser la forma como se va a conectar las orejas si son ganchos grilletes o eslabones según las siguientes tablas de grilletes para una carga de dos toneladas el perno será como mínimo de 16 milímetros para el espacio libre que tiene que haber entre el centro del agujero de la oreja hasta la superficie donde se va a soldar esta misma oreja hay que verificar el espacio que necesita y especifica el fabricante del grillete que se va a utilizar quieres movilizar dinero en cualquier parte del mundo o invertir en criptomonedas en la descripción de este vídeo puedes encontrar el enlace invitación a coinbase para el diseño de la conexión u oreja de izaje con la plancha sabemos que el material va a ser de a 36 y por tanto ya vimos las propiedades de los materiales que se van a usar en cuanto a la plancha y al material de aporte que sería la soldadura se presenta una oreja con las dimensiones de diámetro del agujero a ancho b en el perímetro del agujero la altura libre c la longitud de la soldadura d y el espesor de la plancha de la oreja t para nuestro diseño vamos a utilizar los esfuerzos de fluencia o la rotura en kilogramos por milímetro cuadrado para el análisis de la resistencia de materiales comenzaremos con la resistencia por fluencia debido a la tensión donde vamos a obtener la resistencia 1 que sería punto nueve veces el esfuerzo f y de fluencia por el área gruesa el área gruesa sería de que sería la longitud de soldadura por el espesor de la plancha con eso obtenemos el área gruesa y la multiplicamos por su f y y obtenemos 75 mil kilogramos para la resistencia por fractura debido a la tensión vamos a obtener una resistencia 2 de 0.75 f u o esfuerzo último a la tensión por el área sub e que sería el área efectiva el área efectiva en este caso sería la longitud menos el diámetro a del agujero por el espesor de la plancha dh en este caso sería a o el diámetro del agujero d h prima va a ser el diámetro del agujero con rebaje de un 16 a o de pulgada que serían 2 milímetros entonces si nuestro diámetro es de 62 aumentará 64 milímetros el agujero obtenemos el área efectiva y con eso vamos a obtener la resistencia segunda de 52 milímetros ahora para la resistencia por desgarramiento cortante vamos a obtener una resistencia 3 que sería dos veces la longitud c por el espesor de la plancha por cita u sub up que sería el esfuerzo de fractura por cortante y ese esfuerzo de fractura por constante sería punto 6 veces f sub u que sería el esfuerzo último a la tensión D ya sabemos que es la longitud de soldadura de h prima sabemos que sería el agujero completo con rebaje de 64 milímetros y nuestro lc va a ser la longitud la longitud de la soldadura de menos el agujero de h prima eso entre 2 tenemos un lc de 34 y tenemos el espesor del de la plancha de la plancha ya sabemos el ZUP y con todos los resultados vamos a obtener la resistencia 3 de 41 mil kilogramos ahora para la resistencia de la soldadura vamos a obtener una resistencia 4.75 veces por punto 6 veces el f sub x que sería la resistencia última de la soldadura por el área su e s que sería el área efectiva de la soldadura por la suma de 1 más punto 5 veces el seno del ángulo del ángulo ala un quinto el material de aporte que sería punto 49 y 49.55 kilogramos por milímetro cuadrado buscamos el área efectiva de soldadura a e s que sería g sub de g e que sería la garganta efectiva de la soldadura por la longitud s de la soldadura nuestro ángulo va a ser el 90 y el g e g y el g e que sería la garganta efectiva sería h por el coseno 45 este h sería el cateto el cateto de la del teángulo que forma la garganta lo vamos a poner como un mínimo que este mínimo puede llegar a ser igual al espesor mínimo de las planchas que están en contacto o que se van a soldar tenemos tenemos con eso el g e que sería la garganta efectiva la longitud la longitud de s que teníamos anteriormente que sería igual a d o la longitud que va a ser soldada el área s la conseguimos que sería el área efectiva de soldadura y con todos los resultados lo sustituimos en la ecuación de la resistencia 4 y obtenemos 18.731 comparamos todos los resultados y la carga máxima de diseño de la soldadura va a ser el mínimo o el resultado mínimo de esas cuatro resistencias entonces la resistencia mínima va a ser de 18.731 en conclusión el peso requerido por la oreja es de 1.500 el porcentaje por impacto de 25% y tendremos un peso requerido más impacto por oreja de 1.875 kilogramos la carga a soportar de la oreja sería entonces de 1.875 y si vemos por factor de seguridad vamos a obtener que el resultado o resistencia mínima que nos dio de 18.000 kilogramos entre la carga máxima nos da una un factor de seguridad de 10 y el factor de seguridad para que nos cumpla tiene que ser mayor a 5 si el factor de seguridad para este caso es de 10 nuestro factor de seguridad 10 es mayor a 5 por lo que se cumple con este factor de seguridad deja en los comentarios una sugerencia para nuevos videos y recuerda para que me apoyes y para poder seguir subiendo más videos como este suscríbete dale like y comparte suscríbete 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 suscríbete